Jairo Joel González Durán figura como titular de una empresa que se define como especializada en la asesoría de inversión en los mercados financieros. A los clientes de esta compañía, Harvest Trading y CAP, les prometía devolver el 8% de lo invertido en un período de tres meses. Según de Belol la periodista Nuria Piera, la empresa fue creada en mayo de 2020 con una gama de servicios en las que no se incluye ningún tipo de asesoría de inversión en Bolsa de Valores, contrario a la información ofrecida en su página web la cual dice que la empresa fue creada en 2014. Varias personas denunciaron en el espacio televisivo haber sido afectados por esta compañía que en un principio les prometía la devolución de un 30% de lo invertido y que poco a poco fue bajando el monto hasta el 8%. Durante el programa se presentaron testimonios de varios ciudadanos que aseguraron haber entregado a la empresa de González desde 5.000 hasta más de 100.000 dólares. La mayoría de los afectados son personas de la iglesia evangélica quienes manifestaron haber confiado en la palabra de Jairo González porque se vendía como un hombre cristiano. También confiaron en él porque la empresa operaba desde una oficina ejecutiva además del poderío económico que exhibía. La fantasía empezó a desmoronarse cuando después de un año los inversionistas comenzaron a enfrentar dificultades para recibir sus ganancias. En el reportaje presentado por la veterana periodista de investigación, profesionales del mundo financiero compararon este modus operandi con el famoso esquema de estafa Ponzi, misma estructura piramidal que criticaba en cada oportunidad cuando daba entrevistas. También lo han llegado a comparar con Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, el propietario de 3.14 inversiones, quien actualmente cumple seis meses de prisión preventiva por estafa. Estafa y abuso de confianza son los cargos que han sido presentados en contra de Jairo González. Dentro del grupo de denunciantes también figuran ciudadanos dominicanos que residen en Estados Unidos. Al ser entrevistado por Nuria, González no supo explicar los verdaderos servicios que ofrece su empresa ni por qué no cuenta con los permisos para captar inversiones en criptomonedas. Mostrándose en todo momento dubitativo y nervioso, dijo que el dinero de los inversionistas no está en República Dominicana sino en Chipre, una isla de la Unión Europea que ha sido un paraíso fiscal para muchas fortunas rusas. Y cuando la periodista le preguntó por su preparación académica, dijo que tenía una maestría en banca y mercados financieros de la Universidad San Miguel de México. También dijo que estudió la Universidad Andragoyi Autonomous de Estados Unidos. Lo alarmante de esta afirmación es que Nuria investigó que la universidad fue fundada por él mismo, según la base de datos de Responsabilidad Limitada de Florida. El 25 de enero, decenas de personas acudieron a la Fiscalía del Distrito Nacional a poner denuncia contra el presidente de Harvest Group y asociados. De ser declarado culpable, Jairo González podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión. Gracias por ver el video.